¿Qué va Juan? ¿Qué va Juan? ¿Qué más? Bien, ¿cómo le ha ido? Todo muy bien, ¿y usted? Bien, bien, muchas gracias. ¿Me oye bien? Sí. Ah, bueno, ¿cómo va? ¿Qué tal todo? Nada, bien, acá en Bogotá todavía. Ok. Bueno, eso está bien. ¿Cómo va esa cuarentena? ¿Qué ha hecho? No mucho, además de hacer ejercicio y jugar videojuegos. Bueno, eso está bien, un descanso. Un refresh, se puede decir. Sí, claro, con la familia, todo. Ah, bueno, Juan. Bueno, gracias por atendernos. Acá tenemos algunas preguntas. Lo ideal es que usted comenzara contándonos cómo se ha sentido en estos días, cómo pasan los días, pues que ya nos dijo un poco, y de qué manera maneja como esa ansiedad de volver, que tal vez se siente para ustedes porque les interrumpieron la temporada. Sí, pues, como dijiste, la verdad todavía no he sentido mucha ansiedad. Bueno, mal, he sido una posición, pues, de esta temporada envidiable, y no tengo ningún tipo de presión como de que me toca hacer puntos y me están acabando los torneos, como era hace un año. Entonces me siento bien, poca ansiedad. Y nada, llevarlo con calma, saber que, pues, lo importante es mantener la calma en la cabeza y estar listos para cuando toque. Claro. El trabajo, digamos, físico, le ayuda, me imagino, a mantener muchas cosas, pero la parte del golf, pues, se pierde un poco, me imagino. O cómo se hace para mantener ese nivel, ¿qué ha pensado al respecto? Me imagino que no ha pegado nada, ¿no? Sí, no, no he pegado ni una bola todavía, pero sí, o sea, yo estoy esperando que ya una vez pase el 27, ya hay abuelos al exterior, no sé si ahorita hay, y irme a Estados Unidos a empezar a practicar como desde mediados de mayo, principios de mayo, como para tener un mes para prepararme bien, y luego, yo imagino que esto para ir para junio, julio, volverá. ¿Les han dicho algo? Porque, pues, la otra vez leíamos que se está planeando torneos sin público, que tienen algunas alternativas, ya salió un calendario, digamos, de los majors, pues, en fin, se han comunicado con ustedes a decirles algo de la situación, porque en Estados Unidos, además, pues, está creciendo, realmente. Sí, está creciendo. No notan mucho el impacto, no sé. Sí, pues, lo que nos han comentado nosotros es que hoy hay una reunión del PAC, es decir, los jugadores y los duros del Tour, donde se van a reunir a hablar posibles escenarios para lo que puede ser la temporada. Obviamente, todo esto puede cambiar con el tema del virus, entonces, ya nos tendrán noticias para la siguiente semana, yo creo. Ok, ok, bueno, pues, de pronto, un poco para empezar con las preguntas, nos decían, ¿qué es lo que siente usted cuando se para frente al ti antes de pegar la primera bola? ¿La primera bola en un torneo? En un torneo, sí. Emoción, siento emoción, siento ganas de jugar bien, siento... Pero, pues, o sea, uno como que intenta calmar todo eso, yo creo que uno simplemente se concentra en los dos, en el pensamiento que uno tiene de pegar, el swing thought, y ya es simplemente eso, tomar una buena línea y comprometerse. Pero sí, emoción de arrancar un nuevo torneo, se siente como rico. Después de todo lo que ha pasado durante esta temporada, pues, el cambio que tuvo el ser campeón, ¿alguna vez se imaginó como que iba a llegar a este momento en donde, digamos, usted estuviera en una mejor condición que Camilo Villegas? Porque me imagino que usted lo veía de pequeño y decía como, bueno, ahí está un ejemplo a seguir. ¿Alguna vez se imaginó que ese cambio se fuera a dar de manera tan rápida como se dio? Porque, pues, realmente fue rápido. Sí, no, nunca, nunca, no. O sea, no, o sea, todo ha cambiado muy rápido. O sea, de pasar de tener estatus en Latinoamérica al web, a subir, a bajar, a volver a subir, a ganar, todo ha sido demasiado rápido que no... O sea, en donde estoy nunca lo vi venir. O sea, todo ha sido una sorpresa. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de vivir el PGA Tour como campeón? Pues, habiendo asegurado su estatus, habiendo tenido, o sea, teniendo la posibilidad de jugar los torneos que tiene la posibilidad de jugar, en fin. Sí, no, eso es lo más chévere de todo. O sea, yo duré dos temporadas del PGA Tour jugando, pues, los torneos, o sea, creyéndome que era miembro del PGA Tour, pero no jugaba ninguno de los torneos estelares. Y ahorita, este año, yo lo sentía otra vez como un rookie year, por lo que nunca había jugado a Riviera, jugué a Riviera, a Amor Palmer, a Amor Palmer, y, pues, otros torneos que no alcanza a jugar por lo del Beatles, pero sentía que iba a ser una temporada mucho más especial. Digamos, todavía no he ido a Asia. Entonces, siento que todavía me falta mucho por conocer. Claro. ¿Cómo se sintió en el Players? Porque realmente es un torneo bastante especial, y del que solo alcanzó a jugar una ronda y, pues, las rondas de práctica. Pero, ¿cómo se sintió en ese espacio? Y además jugó en Phoenix, que también es un torneo increíble. Torneos, sí. Las sensaciones del Players fue muy buena, fue muy chévere. O sea, no sé si han estado en típices obras, pero tienen el campo de prácticas de los mejores de todo el año. El clubhouse es enorme. La cancha está perfecta. O sea, fue muy especial. Se sintió, pues, se siente como major, por lo que están todos ahí. Y había, pues, a pesar de las condiciones, había mucha gente, los de práctica. O sea, de práctica había bastante gente. Entonces, fue chévere. Fue muy especial. Y obviamente Phoenix es la locura. Donde no le cabe un alma. Y, nada, el tema de la música y la gente tomando y que sea algo totalmente diferente a las otras semanas del año. Es muy especial. Chévere. Divertido. Diferente. Claro. No parece un torneo. Me imagino. Pues, no parece, no tiene la sobriad de todos los torneos. Sí, no. Parece más como Top Golf en algunos hoyos. Ok. Y ese hoyo, ¿dieciséis? Sí, dieciséis. El dieciséis. ¿Cómo lo enfrentó? Digamos, la primera vez que lo jugó, que se sintió. Jugar con ese ruido, jugar con la gente alrededor. Es un estadio completamente. Sí, es un estadio. Y la música, bueno, no, la música, el ruido. El ruido en general, como que no se calla nunca. O sea, siempre hay murmullos, siempre hay risas, siempre hay cosas. Entonces, hay tanto ruido que hasta no molesta. Se me hizo la primera vez. O sea, cuando no es dirigido personalmente a uno. Entonces, nada, la primera vez fue coger green sí o sí. No quería ser abuchado porque uno con los que iba en el grupo lo abucharon. Y dije, no, señor, yo no lo voy a fallar. Entonces, llegué de centro de green y me dejé un pochito como de siete yardos. No lo metí y par, pero me fui contento. Ok. Y después, los siguientes hoyos, ¿cómo los enfrentó? De la misma manera, tratando de mantenerlo ahí. Bueno, hizo un Verdi, ¿no? Se fue con Verdi. Sí, no, el viernes fue el día que hice doble, que fue terrible. Y el sábado le hice Verdi y el domingo paro. Ok. Pues, Dian, usted ha tenido un cambio importantísimo desde la llegada de Mateo a la talega. Eso ya lo hemos hablado en un par de ocasiones. Pero, pues, cuéntenos un poco ese cambio y esa influencia de Mateo a su lado. Para que usted dé ese gran salto que dio de retener la tarjeta para posteriormente ser campeón. Y, pues, ahorita estar como uno de los diez mejores de la FedEx. Sí, un super cambio. Fue lo que necesitaba en ese momento. Me alegra muchísimo que no me haya dado pena de hacer el cambio que necesitaba en ese momento. Lo dudó. Perdón que lo interrumpa. Lo dudó al pedirle, al decirle, antes de decirle. Pues, o sea, yo ya le había como insinuado un par de veces, pero no me había comprometido. Y ya cuando jugué mal ese domingo en Minnesota, ya fue, no pude esperar más. Obviamente no tenía ningún plan B, si ese man me hubiera dicho que no. Si Mateo me hubiera dicho que no. Pero tuve la fortuna que dijo que sí, se metió. Y tuve la fortuna que hiciera lo que necesitaba. Necesitaba un cambio en la parte mental y me ayudó muchísimo, como lo dijiste. Perfecto. Pues, bueno, iba un poco con la pregunta anterior que habíamos hablado de cómo ha cambiado su vida. Ha cambiado muy rápidamente. ¿Usted cree que cómo ha cambiado tanto el jugador como la persona, de alguna forma, entre el jugador del PGA Tour Latinoamérica, al Conferry Tour, a ascender al PGA Tour, volver al Conferry? Y por otra parte, si usted cree que, o sea, por lo que yo analizo de esa situación, el Conferry subir y volver a bajar lo asumió de una forma diferente y lo mismo sucedió con el PGA Tour. ¿Cree que esos cambios, pues, además de benéficos, lo han cambiado usted de alguna forma como jugador y como persona? Sí, siento que he madurado bastante a la medida que he progresado en el golf. Al principio era una persona, pues, no, o sea, insegura, era una persona insegura, era una persona que no sabía muy bien de mi técnica, no trabajaba tan duro, como que no estaba totalmente decidido de que eso era lo que iba a hacer. Y a medida de que algunos resultados vinieron y algunas, obviamente, decepciones también vinieron, fue cambiando la manera en que yo pensaba y actuaba. Y sí, digamos, perder, subir al PGA Tour me dio confianza, fallar los primeros, fallar más cortes de los que pasé esa temporada. Creo que jugué 17 torneos, habré pasado 8 cortes y fallado 9. Entonces fue como que, si me te voy a tirar al piso, entonces bajar al web. Entonces, pues, y luego tengo un par de buenos resultados en el web, como que te vuelve a subir, como que dices, no, yo sí pertenezco acá. Luego ir perdiendo la tarjeta como que te baja, luego conseguirla te sube. O sea, entonces como que uno va cambiando mucho y ya hoy la persona que soy hoy en día es una persona mucho más segura de lo que es, del trabajo que ha hecho, de que sí merece estar allá, de que se ha trabajado para estar allá y dar la confianza a estar en un nivel que no tenía antes. ¿Cuál es la elección? Pregunta Maribel, ¿cuál es la elección más grande que le ha dejado el golf? La elección más grande que me ha dejado el golf, que... No sé, el golf es tan parecido a la vida que puede haber muchas. Y es que, o sea, una, la de nunca darse por vencido. El más hueco que uno esté, uno puede salir. Así no sea esa semana, puede ser la siguiente. Te da mucha revancha el golf, entonces es muy bonita esa parte. Y la parte mental, si uno está bien con la mente, está bien en el juego. Entonces, o ni siquiera bien en la vida. Entonces es muy, muy, muy chévere como te enseñé que la mente lo es todo. Así tú le estás pegando perfecto y no falles una, si sales con una mala actitud, no te va a ver bien. Entonces te demuestra como la mente te ayuda bastante en tu vida y en el juego. Además de la mente, lo físico se trabaja mucho. Y pues por lo que hemos visto, usted también ha empezado a trabajar muchísimo más en lo físico. ¿Cree que eso también es una de las, pues digamos, una de las exigencias que le ha llegado a través de los cambios que ha tenido? Y por ende también una cuestión muy importante para el golf en este momento. Sí, siento que ahorita ya en el nivel que estamos jugando ya se necesita un estado físico mucho mejor. Se necesita mantener la potencia, la flexibilidad, todo para llevar una carrera más prolongada. Yo la verdad nunca trabajé lo físico hasta este año en enero, que empecé con un entrenador. Y ya he notado cambios, ya he notado cambios en que ya llego a posiciones del swing que antes no podía llegar tan fácilmente. Y la idea es que esto me dé longevidad, que no me vaya a lesionar, que me mantenga sano y pueda jugar golf por mucho más tiempo. ¿El swing le ha cambiado mucho desde que empezó ese trabajo, digamos? No, no es que me haya cambiado mucho, pero digamos, antes yo hacía un swing normal, lo que yo pensaba que era normal, y me salía un poquito de fade. Ya ahorita en Orlando y en Jacksonville ya me estaba saliendo recta casi rojo en el drive, entonces me tocó hacer unos ajustes. Porque no me gusta pegar drone, porque no lo sé controlar, entonces me tocó hacer unos ajustes en el equipamiento para que me ayudara a pegar un poquito más de fade. O sea, siento que ya el movimiento del cuerpo está mucho mejor, entonces ya pues toca enfocarse en rotar más rápido para controlar la cara. ¿Qué triunfo cree que lo marcó un poco más o son muy diferentes? ¿El triunfo acá en el country en Bogotá o el triunfo en el Sanderson hace poco? El que me marcó más fue el de Sanderson. El de Sanderson me mostró que sí, que sí era un jugador élite, un jugador que está en el PGA Tour y que ahorita está top ten en la GX. Entonces como que me marcó más. El del country obviamente me sorprendió muchísimo más. No lo veía venir, no pensé que fuera a pasar, y cuando pasó pues fue una sorpresa y me cambió la vida. Me cambió la vida mucho más de lo que me cambió en el de Sanderson. Entonces cada triunfo tiene su pedacito bonito. ¿Qué es lo que más destaca de cada una de esas victorias? La del Sanderson, la parte en que no me rendí después del bogey al 15. Después del bogey al 15 me quedan tres hoyos difíciles, bueno, dos hoyos difíciles, uno normal. Y donde necesito hacer un verde y fui capaz, eso me sorprendió. Porque generalmente como que, pues a veces uno cree que uno tiene mala suerte, que las cosas no se le dan. Entonces eso fue especial, poder romper esa barrera y demostrar que sí lo tenía. Y la del country, no sé, como me mantuve toda la semana, como me alimenté del público, de la gente y como me mantuve serenio. Porque también hice bogey al 16. Seis, sí. Hice bogey al 16 y necesitaba uno de los dos verdes. Y no, y también las agallas de pegar el drive en el 18 y no intentar hacer par por la izquierda, sino tirarme por encima e intentar ganarlo en el 72. Eso también fue muy bacano y me sorprendió. Fue arriesgado, ¿cómo lo decidió? ¿Cómo lo habló con su cabi? ¿En ese momento qué le recomendó? ¿Usted estaba seguro? Sí, no, acabé el 17 y vi que iba empatado con Wierenski, con Atkins. Y llegué al T y fue como, o sea, pero de pronto lo charlé con él, no me acuerdo. Y fue como, pues, si ahorita la juego buena, por la izquierda ya hago par, tiene empato. Y luego en el playoff me puedo tirar por encima y hago verde y de pronto verde no es bueno. ¿Qué es lo que pasa? De pronto alguien hace águila y con verde pierdo. Más bien ahorita me puedo tirar por encima, hago verde y ya lo saco los dos. Entonces fue como que, pues sí, ¿no? Claro, un balance. O sea, fue una decisión rápida y no sé qué tan inteligente habrá sido, pero pagó duro. Entonces me gustó. Claro, nos pregunta Joaquín, ¿qué se siente representar a Colombia y llevar la bandera del país a todas partes? Porque encima son una dupla colombiana, o sea, se había vivido con Camilo y con Manuel en la talega. Ahora usted como que también sigue eso y pues realmente es muy importante cuando se les oye hablar, pues, uno se emociona, por decirlo de alguna forma. Sí, además que Matos es bien expresivo, entonces se vuelve hasta chistoso. Es muy bacana, es muy bacana representar a Colombia en Estados Unidos, más que todo, porque la gente sale de todos lados. A veces no lo puedo creer, o sea, estando en Napa me llega gente, estando en Mississippi, perdón, en Alabama, en Mississippi llega gente, en Sea Island llega gente. Es rarísimo, o sea, como que se enteran y llegan y llegan con su bandera de Colombia y me encuentran gente que además que no vive el gol, gente que le contaron y llegó allá. A apoyar uno de los años, entonces es muy chévere esa parte. Ok, de los campos que ha recorrido y en general de los que ya conocía, ¿qué campo siente que tiene una identidad especial con usted o qué campo le gusta muchísimo? No sé, siempre he tenido opinión con el Green Bayer, el Green Bayer se me hace una buena cancha, una cancha por donde está en Estados Unidos, que es como en Valle, y así como se ve como en las montañas. Entonces se me recuerda un poquito a Bogotá y a jugar en Colombia, eso me gusta mucho, ese lugar, y además que es muy verde todo, entonces ese lugar siempre me ha gustado y he jugado muy bien ahí. Lo que más me divertido en una cancha fue en el British Open, la primera vez que he jugado a Lynx, entonces fue increíble, fue muy divertido. No jugué muy bien, pero pues la experiencia fue todo y es mi gol favorito, o sea, he jugado solo una vez, pero puedo decir que es mi gol favorito, o sea, no me ha divertido tanto con jugar ahí. ¿En el Lynx? En el Lynx, sí. Ok. Sí, como que hay tantas maneras de jugar la bola ya que la superficie es tan dura, o sea, no es el típico juego de la alta y que pare, sino como que hay que pensarla más, hay que tener más imaginación, hay unos valles que no la puede rebotar y que vuelva, es bien divertido. ¿Y cómo ve el golf colombiano en este momento? ¿Cómo lo analiza? Pues, bien, ¿no? O sea, los muchachos están jugando bien, ahí tenemos creo que cuatro en el web, las cuales están bien, lástima este momento de pausa, que no sé qué vaya a pasar con la gente del web este año, pero yo siento que está bien, ahorita Iván también se volvió profe, yo siento que para el siguiente año podemos tener bastante gente en el Corn Fairy para que suban a TJ Tour también. Claro. Acá nos preguntan cómo intenta mantener para que no se afecte tanto su juego, cuándo pueda volver, ¿qué podría hacer? Pues ya seguramente van a tener varios días de práctica, de lo que se han dicho, pues van a tener unos días 25 o algo así, leí, pero ¿cómo se mantiene usted aparte de eso? Sí, aparte de esto, más que todo en la cabeza, decir que todo va a salir bien y mantenerse calmado, si la mente empieza a paniquear, ahí es donde las cosas salen mal, pero si me mantengo tranquilo y sé que el juego está ahí y sé que va a tener un mes de práctica, saber que ya pasará, ya llegará y ya voy a intentar estar de vuelta y pues ahí tendré, le pondré el trabajo para estar lo mejor posible. Y acá Joaquín le dice que va a mejorar el Fortnite. Sí, tengo que mejorar el Fortnite, está muy difícil. ¿Qué hace cuando termina un torneo? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es la vida de Juan Sebastián Núñez cuando termina un torneo? Depende, o sea, ¿una ronda o un torneo? La ronda y el torneo, pues vuelve a su casa, en su casa cómo se relaja, cómo se dispersa un poco, o sigue pensando en el resto del tiempo. Sí, es difícil, eso es una de las cosas que más tengo que trabajar, me quedo pensando mucho en tiros de la cancha que desperdicié o que no aproveché. Y Mateo y mi novia y Daniela me han ayudado mucho en eso, con lo que desconectese, digamos, pues sí, juego Fortnite con Joaco, con Emiliano, o con unos amigos. Y voy a cine bastante, pero sí, o sea, es alejarme lo que más pueda, para no seguirme, para no seguir dándole vueltas y cansarme mentalmente. Pues me imagino que para eso también se trabaja mucho mentalmente en ese sentido, y pues debe ser difícil, porque hay muchos tiros que uno se lamentará, ¿no? Bueno, en fin, una cantidad de situaciones. Total, total, hay demasiados tiros que uno quisiera volver a repetir, pero pues no, no se puede, solo hay uno, tiene el presente. Y sí, digamos, cuando se acaba el torneo, pues yo generalmente me quedo en la ciudad donde estoy esa noche, viajo el lunes, descanso el lunes y ya arranco otra vez el martes. Ok, ok. Y en estos días, pues también, pues me imagino que andará con esa situación. Bueno, nos preguntan un poco, ¿qué recomendaría usted para los golfistas que apenas empiezan? ¿Qué les diría? Eh, ¿qué les diría a los golfistas que apenas empiezan? Que es ser pacientes, ser pacientes, hay veces, obviamente uno ve lo que, pues digamos, los golpes que hacemos nosotros los profesionales y compararlos con una materna, pues no tiene sentido, nosotros le hemos dedicado 20 años a este tema y hemos practicado y hemos puesto todo en orden para que esta gente, pues, espere los mismos resultados, pero, pero más que todo, encontrar el punto de debilidad y no salirse de la zona de confort de un golfista. O sea, si en el tema de práctica, o sea, cuando practiquen, sí, practicar para ser mejor, pues ya cuando estén en la cancha, manténganse lo que saben hacer. Si sabes que no puedes shippear, pues poteala, usa una madera 3, invéntate algo para que no te amargue el juego y puedas mejorar tus golpes. ¿Qué es lo que más se acuerda del Club Los Arrayanes? Nos preguntan acá. Lo que más me acuerdo del Club Los Arrayanes fue los torneos infantiles en el campo chiquito, yo creo. Fueron unos torneos muy chéveres en donde gané bastantes allá, pero me fascinaba. No había como, o también cuando era grande, no había como los torneos de Arrayanes de aficionado, acabar la ronda y ir al campo chiquito a apostar con los amigos, eso era lo más divertido de todo. ¿Y qué les recomendaría a los papás que ahorita quieren que sus hijos sean golpistas? Pues darle, sí, popular me imagino, darle espacio al niño, yo siento que el niño es el que tiene que decidir que eso es lo que quiere hacer, esa es la parte importante en mi manera de verlo. Pero si él le gusta el gol, ya apoyarlo con lo que uno pueda de papá y ya es, o sea, yo tuve la fortuna que mis papás nunca me presionaron con el tema del golf. Digamos, cuando tenía 13, 14, 15, que fue cuando peor jugué, o cuando ya ni siquiera, o sea, si iba a los nacionales infantiles, pero digamos fallé el corte, o no destacaban los prejuveniles. Pues ellos me daban mi espacio porque sabían que de pronto yo no estaba interesado en esa época, pero cuando volví a interesarme, ellos estaban ahí para apoyarme, entonces si el niño quiere volver, él volverá. Hay una historia bien interesante con Carlos Ortiz, ¿no? Él lo ayudó mucho en esa época universitaria, digamos, pues esto fue un poco después, pero dicen que él fue un aporte, un soporte muy importante en la época de universidad, ¿no? Sí, total, más cuando él se fue, o sea, cuando él estaba ahí, él sí me intentaba corregir que yo no me gustaba practicar o que no tomaba las cosas en serio, él sí me dijo todo eso en su momento, pero pues era porque yo no quería ser profesional en ese momento, ya cuando él se fue y me mostró que sí era capaz él, yo dije, no, pues yo también voy a ser capaz, y decidí seguir en su camino y resultó siendo el mío también. ¿Cuál es el golpe que nunca olvida? ¿Un golpe que nunca olvido? ¿El pot del playoff? No. Puede ser, ese sí, candidato, pues sí, candidato, el drive del 18 también en el country puede ser uno, no, él me tiró el segundo tiro más, el segundo tiro me gustó más que el drive, porque el drive la fallé un poquito y tuve la fortuna de que pasó, en cambio el segundo tiro sí lo pegué perfecto como yo quería, pero sí, o sea, hay una cantidad de tiros que a uno le ha cambiado la vida, ya sea para mi caso, para bien, que he tenido mucha fortuna. Bueno, y ya concluyendo un poco, Juan Sebastián, además de todas estas situaciones, ¿cuál cree que es el mejor amigo que le ha dado el golf? El mejor amigo que me ha dado el golf, yo creo que, pues sí, hoy por hoy Mateo, o sea, un tipo que, que literal sin el golf nunca lo hubiera conocido, que, que nos hemos ayudado mutuamente bastante en nuestras carreras y en financieramente los últimos seis meses, o sea, o sea, ha sido una dupla espectacular y estamos donde estamos es por eso, por esa amistad. Si no hubiera sido golfista, ¿qué hubiera sido? No sé, eso mismo me preguntó, dicho el otro día y no le pude decir, yo seguramente hubiera trabajado con mi papá en la finca, pero no sé si hubiera, no sé si me hubiera quedado ahí, pero sé que, sé que hubiera sido, o sea, me gusta que hubiera sido exitoso, soy demasiado competitivo y me gusta, me gusta voltearle para, para ganar, entonces, no sé, hubiera sido algo diferente, pero con mucha pasión, la misma pasión. Cauchero, dice Bobby, que ya seguramente lo tendrá. ¿Cuál es su forzón ideal? Forzón ideal, Palmer, Seve y Michael Jordan. ¿Y de la actualidad? ¿Vivos? Sí, o qué, sí. ¿O golfistas o qué? O golfistas, sí, golfistas. ¿Qué sean golfistas? No sé, pues yo creo que, pues, Tiger, Phil y, Tiger, Phil y, Rory. ¿Hay algún jugador de esos, o sea, o en general que lo haya sorprendido? Martín Bocharrí, ahora mi Bobby. Sí, lo que pasa es que con ellos jugábamos, jugábamos apuestas, pero ahorita, ahorita en el live podemos hablar de eso. Dime, perdón. ¿Hay algún jugador que lo haya sorprendido? O sea, que usted lo haya visto jugar, que lo tenga al lado, que juegue en su forza o en su grupo, y usted diga, tremendo lo que es este, lo que hace este man. Bueno, jugar con Juaco, rondas de práctica, es impresionante. El man juega muy bien, muy, muy bien, y Sky siempre pierde plata contra el man, entonces ya por eso ya le empecé, ya no juego por las mañanas con ellos, pero ese man, una máquina para hacer billetes por la mañana. Sí, claro, hubo un driver ahí en el Sony, que fue un drive de salida que fue impresionante, pero bueno, ok. No, Juan Sebastián, pues bueno, muchísimas gracias, esto era una conversación que la verdad queríamos tener con ustedes, muchísimas gracias por atendernos y pues le damos el espacio a Bobby para que nos cuente un poco de todo. Gracias por atendernos siempre, por estar pendiente, usted sabe que acá, bienvenido para cualquier cosa, y que Nación Golf es su casa y la de todos los golpistas de acá. Muchísimas gracias, Fede. Dale, entonces, me llamo acá, me invito por Nación, y ya está. Listo, muchas gracias, nos hablamos, chao. Listo, muchas gracias. Hmm. ¡Vamos!